Tienes razón, es verdad lo que dice Pedro Sánchez, es verdad, eso preocupa mucho en Bruselas, es gravísimo y nos puede caer una sanción de bigotes, pero también está investigando Bruselas y también nos puede caer una sanción de bigotes por las subvenciones a los sindicatos que han sido desviadas de su función de cursos de formación para la creación de empleo y tal y han ido a parar aéreos fraudulentos, etcétera, porque ahí también había dinero europeo y también está siendo investigado y Andalucía también es un foco de corrupción, probablemente, cuantitativamente no, seguro que es el mayor foco de corrupción que se ha descubierto en España en toda la historia, es decir, claro que tiene razón Pedro Sánchez, pero ¿eso inválida que las cosas en economía están yendo mejor y que se está creando empleo? No, que si no hubiera corrupción se crearía más, seguro, la corrupción es enemiga del empleo y de la recuperación económica, enemiga, la protagonice quien la protagonice y desgraciadamente en España la protagonizan todos los partidos que tienen poder y así ha sido históricamente siempre. Sí, efectivamente, él sube más que el PP porque ha tenido más poder el PSOE históricamente que el PP. Pero cuando vemos a Susana Díaz, a ver, pero quiero preguntaros, cuando vemos a Susana Díaz quejarse por la pobreza y el paro y uno piensa que solo a gobernar Andalucía no conocen otro color político que el de su partido, ¿cómo suena ese discurso sobre pobreza y paro? Aunque tradicionalmente en este país siempre han sido de las comunidades efectivamente más atrasadas. ¿Pero cómo suena ese discurso? Bueno, cómo suena, vamos a ver, yo quiero volver a lo que planteabais que decía Mariano Rajoy, que él era optimista, que Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, quiero decir, sea optimista, me parece absolutamente estupendo para su carácter y seguramente muy bueno para que le vaya todo bien en la vida. Pero yo creo que la gente de la calle, reitero, lo que está pendiente mientras se dice todo esto es de su bolsillo, del colegio de sus hijos, de la bolsa de la compra, de si supera el subsidio y todo eso, ahora mismo, por mucha encuesta que hagamos, eso no se nota, al menos en mi modesta opinión, no se nota, no llega todavía a la calle, entonces, que se diga, ¿creen ustedes que está mejorando? o que como el PSOE más pesimista diga que no sé qué. La gente no lo está notando, al menos a mi juicio, Isabel, la gente no nota que está mojando. ¿Tú te imaginas que Rajoy hubiera aparecido? No, no puede decir otra cosa también, por el amor de Dios. Es decir, vamos a ver, que es que no tiene otra. Por lo que es estupendo para su carácter y su ego. Pero no su carácter, es el guión. ¿Tú te imaginas al presidente del gobierno saliera a decir, mire, después de todo lo que hemos hecho, de los recortes, de los ajustes y de todo, ¡bam!, les vamos a dar, no vayamos ustedes. Como si fueran ya datos del CIS, porque es mentira, porque todavía no se ve, y porque todavía la gente no lo nota. Ojalá se note, por el amor de Dios, ojalá todo vaya fenomenal y en poco tiempo. Pero no es verdad, hay 5 millones y medio de personas que no lo están pasando bien, pero lo están pasando muy mal, y que no están comiendo muchos niños, y que se están viendo los comoderos escolares, y que se están viendo los 80.000 cosas, por el amor de Dios. Hay otro factor, que es importante. Bueno, hay dos factores respecto a lo... Hay otro factor, que es que a lo mejor los políticos, su efecto sobre la economía, es más limitado de lo que al ciudadano le gustaría. Es decir, que eso de que tienen la llave para que esto crezca o decrezca, si no lo hubiera hecho Zapatero cuando estuvo, cuando se dio cuenta de lo que venía, lo hubiera hecho Felipe en el principio de los años 80, que ya tú te tendrías que acordar lo que fue todo el fin de la era industrial en España, y lo tremendo que fue aquello, y los ajustes. Entonces, a veces los políticos crean el marco, pero no pueden llegar. Y dos, yo tampoco reconozco, y lo digo ya, es la segunda vez que lo digo en televisión, y casi siempre me cuesta, la España que a veces se describe. Es una España que parece tercermundista. No es verdad. O sea, la de la España del hambre no es verdad. No, no es que me digas, y no me digas, ¿con quién vive usted? Mira, ¿yo dónde vivo? Es decir, yo no tengo un sueldo fijo, desde hace 10 años. No tengo un sueldo fijo desde hace 10 años. Tengo que mantener una empresa que me cuesta dinero a la que tengo que aportar. Vivo con gente que te viene a pedir trabajo todos los días, y que cogerían trabajo no por 500, como dice algún director del periódico, pero por 800 los cogerían en masa. Tengo un pequeño terrenito en el campo en el que planto árboles, los tengo que plantar yo porque no puedo pagar ni el empleado. Es decir, yo la España la conozco, la de verdad. Soy de un pueblo, tengo nueve hermanos. Coño, yo conozco de qué va España. Y digo, yo esa España que se describe a veces... Pero el hombre es más afortunado. No, no, esa España que se describe a veces, yo no la conozco, y tú tampoco. Bueno, pero no se trata de lo que... Que yo no esté en esa España no quiere decir que no exista. Esa España que tú describes, no la conoces. Pero la tenemos alrededor todos los días. Todos los días, en la Comunidad de Madrid, en mil comunidades, los comedores escolares en Andalucía, en Madrid... Hombre, pero por el amor de Dios, Alfonso. El recorte sanitario. Es cierto que ha habido, diga lo que diga el PP. Diga lo que diga el PP, ha habido recortes de sanidad. Pero por favor. Ha habido recortes de sanidad. ¿Habéis sido alguno a la sanidad desde que ha habido los recortes? ¿Y no te has encontrado plantas cerradas? ¿Y qué cambio has visto? Claro que sí. ¿No te han atendido? ¿No te han encontrado plantas cerradas? No, no es verdad. ¿Y no te han hecho esperar mucho más? Hombre, pues a mí sí. Un segundo. Para algunas personas, la diferencia es más que notable. Yo te voy a poner, en estos momentos en España, hay población que vive en riesgo sanitario. Enfermos crónicos, y eso es verdad. Mujeres solas, embarazadas y emigrantes, y eso es absolutamente cierto. Es decir, eso existe. España es el único país del mundo, el único del mundo donde no se deja al menesteroso reventar a la puerta del hospital. Ya no es del todo, eso ya no es tan cierto. Ya no es del todo, porque revienta de estar cuantos días esperando en una jardilla. A ver, ¿en qué noto el cambio? Yo soy usuaria de la sanidad pública y además la uso mucho, porque tengo ese marchamo tan bonito de crónica. Entonces, los ambulatorios siguen funcionando, a lo mejor tienen más masificación y tardan más en darte cita y tienes que esperar más, pero siguen funcionando y funcionan admirablemente. Los hospitales siguen funcionando, lo que pasa es que tú llegas a Puerta de Hierro, por ejemplo, un sábado por la tarde, y no hay nadie. O sea, hay el personal indispensable en planta para cuidar de los ingresados, pero no hay nadie en recepción, no hay nadie que... O sea, están bajo mínimos, pero los ingresados siguen siendo atendidos, siguen siendo cuidados y no tienen ningún problema sanitario. Entonces, digo, ¿se notan los recortes? Sí. La atención sanitaria sigue siendo magnífica, también. En gran parte gracias al desvelo del profesional médico español, que es magistral. Magistral, ahora, se notan, sí, pero en lo fundamental se notan, desde mi modesta opinión, de usuario, no. Bueno, yo quiero recordar un dato. Oye, por supuesto que se nota, pero la pregunta que yo... Pero seguimos dando mucho mejor, y en eso tiene razón Alfonso, que cualquier otro país de nuestro entorno es mucho mejor. Pero vamos a ver, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo no se va a notar si el agujero es de 37.000 millones en la sanidad? Alguien dice, no, ¿hasta cuándo se va a hablar de la herencia? ¿Una agujero de 37.000 millones de deber, de menos 37.000 millones en sanidad? ¿Alguien cree que esto no se nota? Claro que sí. ¿O es que se creen que se puede seguir creciendo? Y en tratamientos médicos, la editorial del país de hoy informa sobre el tema... El editorial, perdón, del país informa hoy sobre la reducción, o sea, o que no se van a llegar a pagar unos medicamentos que curarían la hepatitis C, y en España hay no sé qué cantidad de miles de enfermos de hepatitis C, y es la curación. Estamos hablando de una enfermedad que es infectocontagiosa. Pues tremendo. Entonces, yo creo que sí se notan los recortes en la sanidad. Pero ¿cómo que no? Es que me estaba diciendo Isabel hasta ahora mismo que en algunas cosas quizás no. Me cuesta mucho creerme que se vaya a dejar de pagar un fármaco que cura la hepatitis C. No he leído esa información. Que no haya alternativa. No he leído, que no haya alternativa. O sea, no he leído esa información, pero me cuesta. Yo tengo un primo hermano que ha tenido la suerte de entrar en ese tratamiento antes de que lo eliminaran y ha salvado su vida. Pero es un tratamiento experimental. Es un tratamiento súper carísimo. Pero conoce gente que estaba en la lista después de él que no ha tenido esa opción. Y luego hay otra cosa. Decíais que los que se revientan a la puerta de los hospitales, los inmigrantes sin papeles que se han quedado sin tarjeta sanitaria, revientan a la puerta de los hospitales. No es verdad. Yo conozco. No es verdad. Bueno, es que no es verdad. Primero, no es verdad. Primero, no es verdad. Alguien que rechacen en un jefe. Perdona. Primero, no es verdad. Y segundo, en ningún país del mundo... ¿Por qué no rechazan? Porque los médicos están contraviniendo las normas. Pero es que en ningún país del mundo uno llega a un hospital de otro país, desembarcando de un avión en Barajas, y le ponen un tratamiento contra el cáncer. Es que no lo podemos pagar. Es que sencillamente no se puede pagar. La realidad es que las urgencias se atienden a todos. Se atienden urgencias a todos. Lo que no te ponen es un tratamiento contra el cáncer. A ver, a todos. Eso no. Pero es que no se puede pagar. Pero tienes que ir por un tema de urgencias. Pero American Express. No es verdad. Pero bueno, pero decirme en qué país... O sea, yo me presento ahora mismo... Pero tú te vas a Francia o Alemania, Javier Aunión, y dices, tengo un tratamiento X y te crees que te lo costean gratis. Que no se puede pagar. Pero tú crees que esto pasa en algún país. Estamos hablando de que la economía llega a estar por encima de la salud de la gente. No, estamos hablando de que hay cosas que son razonables y cosas que no son razonables. Si ningún país del mundo, ninguno, cítame uno solo, ningún país del mundo atiende un tratamiento de cáncer o una enfermedad crónica a una persona que no es residente, que no tiene papeles y que no lo paga... Pero no estamos hablando de un residente. España tiene... España está... No, no, estamos hablando de alguien que no tenga un convenio, que no tenga... O sea, estamos hablando de que en España, hasta hace poco tiempo, tú llegabas en un avión... O sea, cualquier familiar... No, vamos. A los crónicos españoles les cubre. Pero tú, no. Si no te hay un convenio, no. Sí, sí, sí. No, hombre, que no. Vamos, sería ya el colmo que sí. Pero vamos a ver que no. La Comunidad de Madrid está atendiendo a todos... No se trata. Pero te acabas de contradecir. No, no, no. ¿Les atiendo o no les atiendo? Pero una cosa es que seas enfermo crónico, por ejemplo, de VIH, que tienes, además, es un coste altísimo. Oye, ¿es interesantísimo este debate? Otra cosa es... Pero no tenemos... Oye, no tenemos toda la mañana y tenemos una llamada. Por favor. La responsabilidad corresponde a las comunidades autónomas. Alfonso Rojo, luego seguís. Que el gobierno socialista y comunista de Andalucía expulsa a los enfermos a la calle, los deja reventar. No lo haces. ¿Me diréis que el gobierno nacionalista de Cataluña mata a los enfermos a las puertas de los hospitales? ¿Me diréis que los vascos estos que son del PNV, estos maltratan al enfermo cuando llegan? Adiós.